y como le decía acá que pide acá el inciso C saca esto acá voy a copiarlo y lo voy a reemplazar por la parte de acá ya, inciso C y esto por acá veamos que dice el enunciado acá dice lo siguiente ¿no? si se aplica un subsidio del 10% dice acá si voy a aplicar un subsidio del 10% ¿cuál será el nuevo punto de equilibrio? me pide encontrar un nuevo punto de equilibrio entonces acá siempre que el enunciado me pida bueno siempre que el enunciado me dé de dato ya sea el impuesto o ya sea el subsidio si acá me dice impuesto y me dice 10% o impuesto 15% siempre que me haga eso el enunciado yo acá debo cumplir estos cuatro pasos entonces acá lo que hago es primero colocar la ecuación de la demanda así que voy acá a la ecuación y la ecuación de la demanda la voy a copiar y la voy a colocar por la parte de acá esa es mi ecuación de la demanda esto hacia acá pongo acá la ecuación de la demanda ¿qué sigue después? la ecuación de la oferta ¿cuál la oferta ocupo acá? si tengo dos ofertas voy a ocupar la oferta del punto óptimo que sería el punto número uno o sea acá esta ecuación de la oferta la voy a ocupar al plazo y la pongo por la parte de acá siguiente ¿qué he quedado acá? voy a colocar lo que es un punto de equilibrio ¿cuál punto voy a ocupar acá? voy a ocupar acá lo que es el punto óptimo que sería el punto número uno entonces esto acá lo voy a ocupar y voy a colocarlo justamente por la parte de acá ya a lo ahí a lo ahí a lo ahí y ahora ¿qué tengo acá? tengo demanda tengo oferta y tengo lo que es el punto de equilibrio ¿qué sigue después? hacer el paso uno ¿qué dice la ecuación que es el paso uno? paso uno calcular su valor del impuesto o del subsidio ¿no? debo calcular cuánto vale entonces acá para el paso uno dice el enunciado subsidio del 10% entonces acá me dice el enunciado que el subsidio va a ser del 10% ¿no? para eso voy a colocar acá a este costado acá comenzando todo esto acá pongo lo que es subsidio que es igual al 10% entonces acá pongo lo que es el 0.10 multiplicado por cuánto siempre que el enunciado me dé lo que es subsidio o me dé lo que es impuesto en porcentaje eso siempre se aplica ¿a dónde? se aplica en la parte del precio en la parte de acá por más que el enunciado acá se aplica un impuesto del 10% un impuesto del 5% o un subsidio del 20% siempre que me dé el subsidio en porcentaje siempre se aplica al precio eso hace que el precio suba o que el precio baja ¿no? entonces acá ¿qué es lo que hago acá? colocar el 10% de 42,5 ¿no? ¿y por qué le pusiste 10%? porque el enunciado me dice ¿no? el subsidio es del 10% ¿no? entonces acá si lo podemos calcular esto acá ¿cuánto sale con dos decimales? luego acá es 4,25 ¿no? ok entonces acá este es el paso 1 ¿cuál sería acá el paso 2? el paso 2 acá que dice el enunciado paso 2 aplicar el impuesto o subsidio ¿en dónde? en la ecuación de la oferta ¿no? pongo acá lo que es el paso 2 a este costado y ahora voy a aplicarlo al impuesto bueno voy a aplicarlo a la ecuación de la oferta a la G oferta ¿no? entonces acá como voy a aplicar a la oferta ¿qué es lo que hago? la ecuación de oferta acá la voy a copiar y la voy a reemplazar por la parte de acá como esto va a ser afectado por el subsidio lo que hago acá es colocar ecuación de oferta afectado por un subsidio ya entonces acá lo que hago es siempre que sea impuesto se va a sumar lo que vamos a ver es colocarlo así siempre que sea impuesto se suma entonces acá le pongo más impuesto ¿no? pero siempre que sea subsidio se llega a restar entonces acá ponemos siempre que sea subsidio se resta ¿no? menos subsidio ¿cuánto es subsidio? 4,25 ¿no? acá calcule lo que es 4,25 entonces eso acá lo reemplazo digo acá menos 4,25 y si usted lo puede acá calcular 20 menos eso en fracción ¿eso cuánto sale? 20 menos 4,25 la respuesta es 63 sobre 4 acá pongo lo que es 63 sobre 4 ese es mi paso 2 ¿qué sigue ahora acá? hacer el paso número 3 ¿qué dice el paso 3? dice igualar y obtener un nuevo punto de equilibrio ¿no? ¿y cómo acá voy a tener un nuevo punto? igualando igualo acá igualo la ecuación de la oferta afectada por un subsidio ¿con qué? con la ecuación de la demanda ¿no? entonces acá igualo esos dos ahí y simplemente tengo acá lo que es la respuesta ¿no? entonces hacia acá esto pongámoslo más por acá esto de rojo y ahora sí reemplacemos todo esto acá ya ahí y esto de color negro ¿cuánto es la ecuación de la oferta? está por un subsidio 1 sobre 200x más de 3 sobre 4 ¿no? entonces esto acá lo reemplazo y después eso que sigue es igual a la ecuación de la demanda ¿cuánto la demanda? menos 1 sobre 120x más 80 lo reemplazo acá ¿qué sigue después acá? lo que sigue acá es mandar todo de x a un lado y todo de número a otro lado ¿no? entonces esto acá que está con x menos 1 con menos ¿pasa con qué símbolo? pasa con símbolo positivo ¿no? positivo perdón ¿qué sigue después acá? este 63 sobre 4 que está con símbolo positivo pasa con símbolo negativo acá ¿no? pues lo pongo esto así acá y lo que sigue después es meto esta microlícula ahora y veo cuánto me sale ¿no? entonces acá sigamos calculando y en x acá ¿cuánto sale? si lo pongo a sacar a ver 1 sobre 200 más lo que es 1 sobre 120 equivale a 1 sobre 75 ¿no? pongo acá lo que es 1 sobre 75x y 80 a ver 80 menos 63 sobre 4 pongo acá 63 sobre 4 equivale a 257 sobre 4 así que acá pongo lo que es 257 sobre 4 ¿no? y con eso lo que hago es pasar lo que está dividiendo a multiplicar y lo que está multiplicando a dividir no se acerca esto pongamos más bueno por acá y pasemos eso este 75 acá que está dividiendo pasa ya a multiplicarlo ¿no? entonces acá lo que hago es poner acá acá está multiplicado por 75 y esto está de color rojo ¿no? ya y ahora sí lo que hago es calcular esto acá cuánto vale x ¿no? ¿cómo sé cuánto vale x? así en el cálculo entonces acá así acá calculo con decimales cuánto es lo que me sale acá y para eso verifique mi calculadora 257 sobre 4 multiplicado por 75 ¿no? eso salió un valor de 4818 75 ¿no? 4818 75 ¿no? ese es su valor sí y lo que hago acá como les decía debo llevar al siguiente valor no puedo dejar acá con decimales siempre se lleva al inmediato superior al mayor entonces acá lo que hago es voy a colocarle el símbolo de aproximación entonces acá aproximaba 4819 bueno acá pongo lo que es x y busco el símbolo de aproximado hacia acá buscamos el símbolo aproximado y bueno siempre queda cualquier cálculo voy a ocupar lo que es esto con decimales esa x siempre queda cualquier cálculo para encontrar el precio pero para representarlo siempre lo represento en entero nunca en decimal ¿qué sigue? pues acá debo reemplazar en la ecuación de la demanda o sea reemplazo en esta ecuación que la voy a colocar justamente por la parte acá reemplazamos en la ecuación de la demanda y ahora sí sacamos su valor o sea acá esto copiamos acá pediéndolo y que sea de color negro reemplacemos los datos primero esta x ¿cuánto valía? 4.818,75 entonces acá lo reemplazo acá y lo calculo de cuánto es su valor entonces acá digo lo siguiente el precio del nuevo punto de equilibrio eso ¿cuánto sale? así que si ustedes acá lo pueden sacar me dicen ¿cuánto salió eso acá? mira esto pum pum ya 29,8 29,8 no 39,8 39,8 39,8 me piden cuál es el nuevo punto de equilibrio lo que yo hago acá es decirlo el nuevo punto de equilibrio o sea pongamos acá lo que es en el punto de equilibrio el punto de equilibrio afectado por un subsidio equivale a ¿cuánto? equivale a este y pongo acá su valor creo que mejor vamos a decir esto acá sí eso ahí pongo acá lo que es el punto de equilibrio afectado por un subsidio equivale a una cantidad de 4,819 a un precio de 39,84 bien y esa es la respuesta me pide el nuevo punto y encontré el nuevo punto de equilibrio el paso 4 acá es para verificar hacer la comparación como la enunción me pide acá que haga la comparación o sea lo dejo lo pude dejar acá con eso así que hasta acá algunas dudas sobre impuesto o sobre subsidio cuando me da el dato si no hay dudas sobre esto pasemos a lo siguiente que sigue pues el inciso de cuál será el impuesto si el precio sube un 10% entonces acá lo que hacemos es copiar este enunciado acá lo reemplazamos justamente por la parte de acá y hacemos lo que pide enunciado como primer paso acá es lo que hago primer paso coloco lo que es la ecuación de la oferta la ecuación de la demanda y el punto de equilibrio óptimo esto lo pongo acá qué sigue después esto acá por el momento borremoslo sin esto ya después qué es lo que sigue hacer los pasos acá es más sencillo porque es más sencillo siempre que ha sido lo que es el tema de de que me da el enunciado ya acá tengo lo que es me dice el enunciado cuál será el impuesto me está pidiendo calcular el impuesto cosa que acá era muy diferente entonces acá esto que sería color negro esto acá de color negro ya como ven acá el enunciado que me pedía acá me decía si el subsidio es del 10% acá el enunciado me dice cuál será me pide encontrar su valor de cuánto es pero siempre me da una condición cuál es la condición que me da si el precio muy bien si el precio perfecto dice que si el precio sube un 10% entonces acá dice el enunciado cuál será el impuesto si el precio va a subir un 10% cómo puedo hacer acá los pasos primer paso acá lo que hago es verificar lo que es paso 1 y coloco acá el paso 1 ya si acá pegar paso 1 es verificar el enunciado cómo voy a verificar el enunciado viendo qué me dice el enunciado dice el enunciado acá lo que es impuesto entonces acá lo que hacemos es colocarlo hacia acá esto recortando y esta conducta acá el impuesto la voy a copiar hacia acá esto de ahí ya y esto un poco más grueso ya paso 1 verificar el enunciado cómo verifico acá el enunciado qué dice acá el enunciado dice el precio muy bien como el enunciado me habla acá el precio qué es lo que hago acá acá lo que hago es marcar lo que es el precio me habla de precio estamos en precio perfecto qué más me dice el enunciado aparte dice el enunciado acá aparte que sube cuánto que sube un 10% o sea que el precio sube o el precio aumenta acá pongamos la palabra sube con rojo y para eso voy a verificar cómo se encuentra acá en la conducta así que acá al poner acá si el precio el precio acá lo que hace es el precio ayuda a subir cosas que estamos bien o sea que cumple el paso 1 ¿por qué? porque dice verificar el enunciado verificamos que el enunciado me habla del precio y que suba entonces cumple el paso 1 ¿qué sigue acá con el paso 2? pongo acá el paso número 2 hacia acá un poco más abajo y con el paso 2 lo que hago acá es calcular la variable cuando el enunciado me dice variable ¿qué variable me pide el enunciado? dice acá el enunciado el precio dentro del punto esta es la cantidad y este es el precio como el enunciado me dice acá el precio entonces acá lo que va a marcar de color verde el precio ¿no? que sigue pues calcular su variable ¿cómo calculo esa variable? ¿de cuánto vale? entonces acá lo que va a colocar ecuación y pongo acá lo siguiente la cantidad bueno lo que es perdón el precio afectado por un impuesto es igual ¿cuánto? ¿por qué le puse acá precio? porque el enunciado acá ya me hablaba de precio así que acá voy a marcarlo con color azul pero con color verde para que entiendan dónde salía esa cosa ya así que esto marcámoslo con color verde ya como dice el enunciado precio sacamos el precio sube un 10% pongo acá lo que es un precio ¿cuánto es el precio? 42,5 si sube un 10% más 0.10 multiplicado por 42,5 si ustedes lo pueden sacar por favor esto ¿cuánto sale? o sea acá calculamos la variable afectada por un impuesto ¿no? debe ser algo acá si no equivoco si es 42 por 10% 4 algo de 46 por 10 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 ese es el paso 2 ¿qué sigue acá el paso 3 que dice el enunciado acá reemplazar en demanda pues acá para el paso 3 lo que hago es voy a reemplazar en la ecuación de la demanda por lo tanto acá lo que vamos a ver ya hacia acá en paso 2 que pongo lo que es acá paso 3 para el paso 3 reemplazar en la demanda copio esta ecuación de la demanda la voy a colocar por la parte de acá a lo ahí y esto es color rojo ahora como el enunciado acá ya me da el precio ya me da el precio y ya tengo este valor de acá ¿para qué falta acá a mí? me falta despejar cuando es x porque debo sacar su valor por lo tanto acá lo que hago es esto que está con símbolo negativo pasa al otro lado ¿con qué? con símbolo positivo ¿no? pues acá de vuelta decimos este 1 sobre 20 sobre 120x pasa acá con con más 1 sobre 120x con más después de eso esto acá desaparece y lo siguiente no lo siguiente esto que está con símbolo positivo pasa con símbolo negativo acá menos precio entonces me creo que es 1 sobre 120x ¿qué sigue después? lo que sigue después acá es esto que está dividiendo pasa a multiplicar entonces acá pondría lo siguiente pongo acá que x es igual a cuánto es igual a lo que es acá multiplicado por 120 y reemplazamos los datos acercar reemplazo los datos entonces acá digo lo siguiente a ver no es esto acá copiamos y lo pegamos abajo 80 menos el precio ¿cuánto el precio? 46 75 ¿no? 46 75 y 3.900 ¿cuánto? 3.900 3.990 3.990 ¿a décimal o no? no 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 perfecto entonces esta es la cantidad afectada por un impuesto ¿no? pongo acá esta es la cantidad afectada por un impuesto ¿qué sigue a partir de acá? hacer el paso 4 ¿qué me pide a mí el paso 4? el paso 4 me pide por acá paso 3 y con el paso 4 me pide reemplazar en la ecuación de la oferta por lo tanto acá lo que hago es colocar paso número 4 a este costado y con este pp que le cocinan acá la oferta esta oferta la voy a copiar y la voy a reemplazar justamente por la parte de acá ahora siempre que sea impuesto que hacemos acá se suma ¿no? más impuesto siempre que sea subsidio ¿qué es lo que hacían? se restaba menos subsidio ¿no? entonces acá eso era más y acá era menos subsidio esto acá copiémoslo y colocamos en la diapositiva como acá es impuesto todo lo que se encuentra acá pasa al otro miembro es decir que me quedan los siguientes acá me quedan los siguientes esto acá de color negro y hazlo ahí color negro impuesto impuesto que es igual impuesto es igual al precio afectado por un impuesto que es este precio acá muy bien ¿qué más aparte? entonces acá a ver aparte lo que hacemos es colocar este precio afectado por un impuesto lo reemplazaba acá y después era menos ¿cuánto? menos 120x ¿no? menos 120x pero este x lo mismo es afectado ¿por qué? por un impuesto ¿no? saca reemplazo eso y menos ¿cuánto? este 20 que estaba sumando ¿cómo pasa a este lado pasa a restar ¿no? pongo acá lo que es menos 20 y ahora sí reemplacemos los datos saca reemplazamos los datos y calculamos cuánto es su valor de su impuesto ¿no? a lo ahí y ahora sí impuesto ¿cuánto? el precio afectado por el impuesto es 46,75 ¿no? entonces acá menos x impuesto ¿cuánto es x impuesto? 3,990 y menos 20 si ustedes lo pueden por favor calcular acá de cuánto es su resultado ya agarmos calculadora y marquemos es acá 46,75 menos 1 sobre 200 por 3,990 menos 20 la respuesta acá es que el impuesto vale 6,8 bolivianos acá pongo lo que es respuesta 6,8 bolivianos y ahí acaba esto ¿no? así que ¿alguna duda sobre eso? sobre el tema de impuesto o subsidio como ustedes pueden ver es todo mecánico son cuatro pasos para cada cosa ¿no? tienen que solamente ustedes practicar y adaptarme para ver entonces ¿alguna duda sobre esto? ¿está claro cómo sacar el impuesto o cómo se hace cuando me da el impuesto? ya entonces si no tienen dudas sigamos ¿qué sigue después lo último? ¿qué pide lo último? o sea acá para eso este voy a colocar la parte del enunciado me pide la elasticidad para un precio de 45 y 40 ¿no? entonces acá lo que hago es obviar esto acá y lo reemplazo en la diapositiva que va a ir por la parte de acá la elasticidad entonces queda sencillo siempre que tengo elasticidad es lo más fácil que puede pasar porque hay elasticidad hay cinco tipos de elasticidad elástica inelástica unitaria perfectamente elástica y perfectamente inelástica ¿no? pero para todos los cálculos acá de economía siempre vamos a ocupar lo que es la elasticidad elástica o inelástica siempre ¿no? entonces acá lo que hago es siempre voy a ocupar lo que es la ecuación de la demanda o sea la elasticidad en función de la demanda nunca lo apartan ¿no? así que les puse acá para todos los cálculos se ocupa esta formulita acá que es casi la fundamental ¿no? acá pongamos lo que es la fórmula ¿ya? después ¿qué es lo que sigue? después de eso lo que sigue es debo encontrar la cantidad ¿qué es la emoción acá? dice la emoción acá para un precio me habla de un precio ¿no? un precio ¿de cuánto? un precio de 40 y un precio de 45 ¿no? pongo acá lo que es 45 y 40 entonces acá decimos lo siguiente primer paso colocar la cantidad 1 y cantidad 2 para eso pongo acá lo que es cantidad número 1 que es igual a 40 esto por acá y la cantidad número 2 que es igual a 45 ¿no? cantidad 2 que es igual a 45 cantidad 2 igual a 45 para acá voy a encontrar cuánto es su precio entonces ¿cómo encuentro acá el precio? con la ecuación de la demanda es decir que a esta ecuación acá la demanda vamos a despejarle lo que es el tema es precio ahí tengo lo que es la ecuación de demanda entonces acá pongamos calculando los precios para que sea más impedido a ver esto no ahí y ahí está entonces vamos a ver lo que es calculando los precios y a este la voy a despejar la voy a reemplazar ya tengo cantidad 1 y cantidad 2 ya tengo lo que es el tema lo que es el tema de cantidad no miento no es cantidad dice acá para un precio o sea que acá es precio esto es P1 y acá sería lo que es P2 P1 P2 como creo que es un precio ya tengo eso que falta ahora me falta despejar acá lo que es el tema de cantidad esta X la voy a despejar y como despejo esta X acá acá yo lo había despejado lo que hacía era eso esto y eso esto acá copiamoslo y lo reemplazamos hacíamos eso es decir este pasaba con símbolo positivo acá este pasaba con símbolo negativo acá este 120 que está acá dividiendo pasaba a multiplicarlo y me quedaba eso entonces acá lo que hacemos es reemplazar que iba acá calculando la cantidad 1 y cantidad calculando las cantidades las cantidades cantidades entonces acá ponemos lo siguiente cantidad 1 que es igual entonces acá pongo lo siguiente en la parte acá que la cantidad 1 es igual a esto voy a copiarlo y lo repaso acá menos el precio 1 ¿cuánto es el precio 1? el precio 1 es 40 acá este 40 lo voy a copiar y lo voy a reemplazar en la parte de acá 40 ¿qué sigue? puedo calcularla y ver cuánto sale entonces si lo pueden ustedes por favor calcular me dicen 4.800 ¿cuánto? ¿200? 4.800 4.200 ya esa es la cantidad 1 800 800 ah perdón 800 ¿no? 4.800 hago lo mismo ¿con qué? con la cantidad número 2 así que acá esto pongamos aquí en color azul a este costado todo eso y calculamos la cantidad 2 bueno eso no entonces acá hay cantidad 2 que es igual a lo mismo misma forma cantidad es igual al precio ¿cuánto es el precio 2? 45 ¿no? 45 boliviano entonces acá 4.200 ya ¿cuánto de acá? 4.000 ¿cuánto? 200 4.200 4.200 ¿no? ya entonces esa es la cantidad 2 ¿qué sigue después acá? lo que sigue acá es sencillamente reemplazar en la fórmula ponemos acá lo que es acá reemplazar en la fórmula reemplazar en la fórmula en la fórmula ¿y cuál es la fórmula? la fórmula es esta acá reemplazo los datos y nada más tengo la elasticidad ¿qué dice la fórmula acá? cantidad 2 menos cantidad 1 ¿cuánto es cantidad 2? 4.200 cantidad 1 4.800 precio 2 menos precio 1 ¿cuánto es precio 2? 45 precio 1 40 precio 1 más precio 2 precio 1 más precio 2 que es igual acá a 40 más 45 cantidad 1 más cantidad 2 que es igual a 4.800 4.800 más 4.200 y esto si ustedes lo pueden calcular eso calcular ¿cuánto sale? no se olvide de ir al negativo esto acá y acá es negativo por secaso 27 sobre 15 en decimales 1,13 1,13 ¿cómo sé si esto es elástico o es inelástico? entonces acá siempre que la elasticidad sea mayor a 1 siempre que sea mayor a 1 es elástica ¿no? siempre que sea menor a 1 es inelástica entonces acá lo que hacemos es colocar como la ecuación o la elasticidad de la demanda es mayor a 1 esto es una elasticidad elástica ponemos acá lo que es elasticidad mayor a 1 entonces esto acá es elástica elástica ya perfecto y eso voy a colocarlo acá ahora ¿cuál sería acá lo siguiente? debo verificarlo por ingreso ponemos acá lo que es verificando por ingreso entonces acá ponemos lo que es verificando verificando por ingreso para la forma de ingreso es sencillo ¿por qué? porque ocupo lo que es esta fórmula acá ingreso es igual al precio por la cantidad entonces acá lo que me queda ahora es colocarlo pongo lo que es ingreso es precio por calidad entonces acá pongo lo que es ingreso 1 que es precio 1 por cantidad 1 ingreso 1 que es igual al precio 1 por la cantidad número 1 por la cantidad número 1 entonces reemplacemos los datos y se acabó el ingreso esto acá pongámoslo de color lleno y color rojo acá reemplacemos decimos acá lo siguiente ingreso 1 es igual a precio 1 precio 1 ¿cuánto vale? 40 por cantidad 1 4.800 esto acá ¿cuánto se sabe por favor si lo pueden recordar? 192 190 190 no 190 190 192 rota sí perfecto acá lo que es 92.000 boliviano lo que sigue acá es hacer con el ingreso 2 entonces acá lo que hacemos es lo mismo reemplazamos devuelve la fórmula y cambio acá ingreso 2 es igual a precio 2 por cantidad ¿cuánto es precio 2? precio 2 es 45 y cantidad es igual a 4.200 si acá ustedes lo pueden sacar esto acá ¿cuánto sale? 189 189.000 189.000 ¿no? ¿y cómo sé si es elástica y inelástica? viendo esto con esta comparación si es elástica va a ser mayor a 1 si es elástica perdón si es elástica ingreso 2 mayor a 1 y inelástica ingreso 2 menor a 1 entonces con esto acá puedo verificar qué tipo de elasticidad haciendo la verificación entonces en poca palabra acá lo que voy a colocar es esto acá y verificar el ingreso 2 acá sería mayor o menor acá tengo lo que es 192.000 es mayor ¿cuánto? es mayor que mayor 189.000 o sea que acá ¿qué lo querían? digo acá que el ingreso 2 es menor que el ingreso 1 por lo tanto acá ¿qué vendría a ser esto? ¿qué tipo de elasticidad? inelástica sí entonces acá pongo lo que es esto